Hola solo esto es una parodia, que tengan una feliz navidad y año nuevo. Con mi 4x4 voy manejando de Belén, con mi 4x4 voy manejando de Belén, si me ven, si me ven voy camino de Belén. Si me ven, si me ven voy camino de Belén. El poste ilumina mi sendero, el poste ilumina mi sendero, si me ven, si me ven voy camino de Belén. En mi 4x4 mi carro van manejando, en mi carro voy cantando, mi carro van manejando, si me ven, si me ven voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven voy camino de Belén, si me ven, si me ven voy camino de Belén. Da apurate que mi gasolina se acabe, que ya vamos a llegar. Apurate que vamos a ver a Jesús, apurate que vamos a ver a Jesús. Con mi 4x4 voy manejando de Belén, con mi 4x4 voy manejando de Belén. Si me ven, si me ven voy camino de Belén, si me ven, si me ven voy camino de Belén. El poste ilumina mi sendero, el poste ilumina mi sendero, si me ven, si me ven voy camino de Belén. Si me ven, si me ven voy camino de Belén, si me ven, si me ven, si me ven voy camino de Belén. En mi carro voy cantando, mi 4x4 voy manejando, en mi carro voy cantando, mi 4x4 voy manejando. Si me ven, si me ven, si me ven voy camino de Belén, si me ven, si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Da apurate que mi gasolina se acabe, que ya vamos a llegar. Da apurate que mi gasolina se acabe, que ya vamos a ver a Jesús, con mi 4x4 voy manejando de Belén, con mi 4x4 voy manejando. Si me ven, si me ven voy camino de Belén, si me ven, si me ven voy camino de Belén, si me ven, si me ven voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven voy camino de Belén.